Número 326 del compendio del Catecismo. ¿Cuál es el efecto de la ordenación episcopal? La ordenación episcopal da la plenitud del sacramento del orden. Hace al obispo legítimo sucesor de los apóstoles. Lo constituye miembro del colegio episcopal, compartiendo con el papa y los demás obispos la solicitud por todas las iglesias y le confiere los oficios de enseñar, santificar y gobernar. Habíamos dicho que el sacramento del orden tiene tres grados y comenzamos en este punto por el primero, el del episcopado. ¿Cuál es el efecto de la ordenación satarotal? Lo primero, la plenitud del sacramento del orden. El sacramento del orden tiene tres grados, la plenitud es la episcopal. Por lo tanto, el obispo tiene la capacidad, por ejemplo, de celebrar los siete, de presidir la celebración de los siete sacramentos. Pues el sacramento del orden satarotal no lo puede celebrar alguien que no sea obispo. El sacramento de la confirmación también está encomendado directamente al obispo. Y un presbítero podría confirmar, pero solamente si tiene la delegación del obispo. O sea, ha recibido la plenitud del sacramento del orden. También por ello se le llama sumo sacerdocio o cumbre del ministerio sagrado. Esa es primera afirmación. Segundo, el sacramento, el episcopado, la consagración episcopal, a uno a quien la recibe, le hace directamente, le constituye el sucesor de los apóstoles. Los obispos son los sucesores de los apóstoles. Nos decimos que nuestra iglesia es apostólica, que a través de la imposición de las manos los obispos han elegido a sus sucesores. Hay una cadena ininterrumpida de dos mil años en la que ese obispo que ordenó a un sacerdote, el cual te bautizó a ti, ese obispo recibió la imposición de las manos de otro obispo y este de un anterior y este de un anterior, y siguiendo en esa cadena llegamos hasta uno de los doce apóstoles. Es la sucesión apostólica. El obispo es sucesor de los apóstoles. También dice miembro del colegio episcopal. ¿Por qué tiene importancia esto? Sí, tiene mucha importancia decir que es miembro del colegio episcopal porque ha recibido una encomienda para que junto con el papa, unidos al papa, tengan el cuidado del conjunto de la iglesia. O sea, un obispo no únicamente tiene el cuidado de la parte, la porción que a mí me ha tocado. Este es el territorio, la diócesis. Yo fuera de mi diócesis no soy obispo, no, eso no es así. Es verdad que tenemos una encomienda especial, obviamente, ¿no?, para esa porción de la iglesia que se nos ha sido encomendada, pero al mismo tiempo uno tiene, es miembro del colegio episcopal y tiene la encomienda del cuidado del conjunto de la iglesia. Fijaros, para que eso quede claro, voy a leeros un texto de Pío XII que decía más, si todo obispo es propio solamente de la porción de Grey confiada a sus cuidados, su cualidad de legítimo sucesor de los apóstoles por institución divina le hace solidariamente responsable de la misión apostólica de la iglesia en su conjunto. O sea, que un obispo no puede decir a mí lo que pase en otro lugar, a mí no me compete, eso no es cuestión mía. No, no, por eso, por ejemplo, pues un obispo tiene que estar preocupadísimo por las misiones, porque las misiones forman parte también de su encomienda. Bueno, como he dicho, el obispo tiene la plenitud del sacramento del orden, segundo, es sucesor de los apóstoles, tercero, es miembro del colegio episcopal y con ello, junto con el papa, tiene la encomienda del cuidado del conjunto de la iglesia, ¿no? Y recibe, y al recibir este sacramento, está recibiendo la encomienda de un triple ministerio, el munus, que se dice en latín, ese triple ministerio es enseñar, santificar y gobernar. ¿Qué se le encomienda a un obispo? Enseñar, santificar y gobernar. Yo creo que podríamos entender esto perfectamente cogiendo tres imágenes. ser profesor o profeta, ser médico, ser médico o sacerdote, o ser rey, o aquel que gobierna, o ser pastor, o ser pastor, el pastor gobierna el rebaño, ¿no? Un obispo tiene que enseñar, tiene que proclamar la revelación de Dios encomendada a la iglesia, enseñar a tiempo y a destiempo, sin cansarse, no proclamar la verdad revelada. Eso le convierte en maestro. Es el ejercicio profético realizado por el obispo. Y al mismo tiempo, además de enseñar, tiene que santificar. Especialmente en la presidencia de los sacramentos, cuando el obispo preside los sacramentos, él está siendo el sacerdote que es médico, médico de los cuerpos y de las almas. Es el médico que nos da el don de la gracia, el don de la sanación. Y además también el obispo tiene que gobernar, se le ha encargado la responsabilidad última en el gobierno. Y eso está subrayando la realeza. La realeza que es la encomienda en el gobierno. Es pastor. El pastor gobierna. Está gobernando el rebaño. Le está diciendo por dónde debe de conducirse, dónde existen los peligros. Le pide docilidad. Le pide docilidad al rebaño para ser conducido. Ese triple ministerio, enseñar, santificar y gobernar, es el que se le encomienda al obispo. En el fondo, Fígaros, esa triple dimensión la tiene todo bautizado. Porque todo bautizado es sacerdote, profeta y rey. Pero al obispo se le encomienda de una manera específica en su responsabilidad última en el pastoreo. Enseñar, santificar y gobernar. Siendo maestro del pueblo de Dios, a quien se le ha confiado. Siendo maestro, siendo médico de las almas, por digándose en la celebración de los sacramentos, y gobernando, pastoreando, gobernando por sendas de justicia, conduciendo al pueblo de Dios a pastos frescos, conduciéndole hacia fuentes de agua cristalina, tal es la manera en la que el obispo está llamado a ejercer ese ministerio episcopal que se le ha confiado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!